Bueno, también las llamadas en broma siguen en aumento. El día de ayer, por la mañana, se recibió una amenaza de bomba en una financiera ubicada en la zona centro. Así lo da a conocer el jefe de Grupo Motorizado, Dionisio Enrique Mares. Bueno, se recibió un llamado de Pro 66, amenaza de bomba en la financiera, que se encuentra Quinta y González, a la cual acudimos al lugar, desalojamos el personal, pedimos la intervención del cuerpo de bomberos para su chequeo en el interior. No se encontró nada. Hasta el momento se reporta sin novedad, no ha encontrado nada en el interior. ¿De dónde se recibió la llamada? Del 066, se recibió una llamada. ¿Aquí hora fue la llamada? Aproximadamente como la media hora, más ahorita, como las 9 y media más o menos. ¿Son constantes este tipo de llamados en broma? Así es, ya tenemos varios reportes, pero acudimos inmediatamente a los llamados falsos. ¿Esto les representa pérdidas para ustedes en cuanto a movimiento? Se hace movimiento de unidades como cuerpos de bomberos, la cual puede ser otra emergencia más importante. Bueno, pues ahí está la información. Ojalá las familias que nos están escuchando hemos insistido en este tema, que hagan concientizar a los pequeños de que no hacer bromas a través del 066. Esto que ya nos habían dicho, bueno, pues hay que movilizar ambulancias, a la gente de bomberos. Y si realmente en ese momento se llega a ver la necesidad de apoyar a alguien, bueno, pues desgraciadamente toda la gente va a estar en una falsa alarma, como se dio el día de ayer. Hay que supervisar a los pequeños que no utilicen el 066 de mala manera.